Me ha ganado, me ha ganado, al siguiente no me vas a ganar. Si no me vas a ganar, pues al siguiente en el avance te voy a ganar. Yo para mí, dentro, competir con las ruedas, pero también lo mismo también. Porque soy capaz de conseguir las cosas y que soy poderoso. Porque de verdad, las personas a veces no somos conscientes de lo que tenemos dentro y de las capacidades que tenemos. Muchas veces veas que, o de este tío, que bueno, eso es que tal, o tal, pero a lo mejor soy nuestro mejor. Y lo mismo, ¿no? Pero eso es incapaz de hacer tu vuelta a la empresa, o sea, hay que creer en lo mismo. Lo mismo como jugador, lo mismo como equipo. Así seguramente vais a crecer y vais a ser mejor. Viendo el cambio del Tenerife, por ejemplo, ¿cuál es el secreto de Agné, por ejemplo, comparado con Cerverde? Para ver que el Tenerife, con los mismos futbolistas, da un vuelco radical a la situación. Y el equipo aquel, temeroso, que no quería jugar, que tenía miedo de atacar, que todas las situaciones tenía siempre duras. Ahora es todo lo contrario. Es un equipo seguro de sí mismo y de lo que quiera ser. Yo creo que hay más, más, mucho más allá de adelantar. Ya, más allá de que ponga un delantero, que ponga otro, que ponga juego de una manera, que juegue otra. Al final, es confianza en vosotros. Es confianza en vosotros. Si vosotros sentís confianza en vosotros, vais a ser capaces de hacer todo tipo de cosas. Se han sido situaciones complicadas que a veces, que te sientes más adelantado y que te cuesta un poco más. Los finalistas lo llevamos dentro. Llevamos dentro. Somos capaces de ser un entrenamiento, de tirar una vaselina, de hacer una buena combinación de tres jugadores, porque un partido no es así. ¿Alguna diferencia? Es lo mismo. Sí, no, el cambio más significativo es el de Máximo, por ejemplo. O sea, un futbolista prácticamente arrimado, con un entrenador y con el otro pasa a ser de los más importantes y Máximo goleador, bueno, en los meses que ha jugado. Solo es cuestión de confianza, sí. Y la confianza la dais los primeros vosotros mismos. Si creáis que sos capaces de hacerlo, si creáis que sos capaces de ganar a cualquiera, por favor.